Vamos a hablar. Ahí está Hernán. Hernán es el director de la película Yisabel. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Aquí, hermano. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por permitirme, bueno, hablar un poco contigo. Ahí está Gabo. Gabo, buenos días. Y ya está él. Están los cuantos. Pobrecito Erich. Voy a arrastrar un poquito. Voy a quitar un ratito los comentarios para poder verlos bien. Bueno, ustedes están viendo a mi derecha, ¿no? Sí. Hernán, en la parte de abajo están viendo quienes están en Instagram. A Gabo, Gabo Agüero. Y abajo, al lado de Gabriel, está Erich Wilber. Ellos son, por lo tanto, el gran equipo que ha hecho esta maravillosa película llamada Yisabel. Y digo maravillosa porque yo tuve ya la oportunidad de verla en una función privada que hicieron aquí en Miami. Y vamos a conocer un poco más acerca de esta maravillosa película, controversial por demás, con un tema muy polémico. Y que, bueno, sé que va a generar algunos comentarios o a favor o en contra. Eso está ya como que contemplado, ¿no? Hernán, vamos a conversar contigo como director de la película. Permíteme preguntarte justamente... Bueno, a los tres les quiero hacer la misma pregunta para comenzar. Hernán, ¿qué quieres tú o qué crees tú que va a dejar esta película en quien la vea? Pues, como a nosotros, muchísimas preguntas, muchísimas emociones, muchísimos cuestionamientos de varias cosas que nos suceden como sociedad, como seres humanos. En fin, creo que es una película que no nos va a dejar indiferentes. Es una película venezolana que venimos trabajando hace ya varios años. Desde la diáspora, un poco, empezamos este proceso en Venezuela. Pero, bueno, por distintas circunstancias que están de más decir acá, todos nos hemos regado por el mundo, ¿no? Pero a pesar de esas circunstancias, bueno, mantuvimos la fe, insistimos. Y yo desde México, Gabriel, en su momento desde España, ahorita está en Caracas, haciéndonos una obra fantástica que ya contará. Él está en Los Ángeles, gran actor venezolano. Bueno, pues, hemos hecho esta película. Es un thriller, es un thriller psicológico. O sea, al que le gusta el género va a gozar mucho, se va a entretener. Pero sí, se va a mover muchísimo. Y eso es fantástico hoy en día, en donde nos encontramos con películas que, bueno, sí, nos hacen pasar el tiempo, nos entretienen. Pero que esta película, estoy seguro que no solamente a los venezolanos, pero especialmente a ellos nos va a tocar en el alma, digo yo. Bueno, a ver, Eric, voy contigo. Reconocido actor venezolano durante muchos años. Ha protagonizado varias películas, sobre todo en el cine, pues. Y hoy día está radicado en Los Ángeles. Eric, ¿qué crees tú que pueda mover en la fibra del espectador esta película? Gracias, bueno, buenos días. Me encantaba estar acá. Y aprovecho y saludo. Hola, Carlos. Hola, Hernán. Además, quisimos amadugar a Eric porque vive en Los Ángeles. Y para eso a las 5 de la mañana, ¿ok? Sí, sí, sí. No, no, pero de verdad muy contento de estar acá. Yo voy, Sergio, yo voy muy de la mano de lo que citaba Hernán. Porque yo creo en ese cine que de alguna manera te inquieta o te provoca. Ese cine que te lleva a reflexionar. Que no solamente te entretiene, pero que a la vez también te lleva a mirar hacia adentro. Te cuestiona decisiones que hayas tomado. Cuestiona tu entorno, por supuesto, en función de la ejecución de esas decisiones. Y yo creo que Yesabel es una, siendo una película, por supuesto, donde los actores que están allí, que vas a ver, obviamente, bueno, ya no nos vemos de la misma manera. Porque el tiempo de la película, que para nosotros es pasado, porque esa película ya la rodamos, para el espectador es tiempo presente. Entonces, esa conjunción de tiempos, sin embargo, al no estar alineados, generan una dinámica. Que yo siento que se vuelve como una tribuna para intercambiar ideas. Y esa sería, para mí, digamos que la mayor virtud que tiene, entre otras, que tiene la película. Esa posibilidad de que el público se inquiete y, a través de la experiencia, luego comente con la persona que tiene al lado qué fue lo que vio. Porque la película está contada en dos tiempos, pero a la vez también, o sea, hay un pasado y hay un futuro. Pero a la vez también hay como tres tiempos narrativos, porque la película juega con la memoria. Entonces, uno es ese tiempo de lo que realmente sucedió. Otro, el cómo yo lo recuerdo. Y otro es el cómo te cuento lo que recuerdo. Entonces, ahí hay como iluanados. No, y además, disculpa, pero él juega también con el futuro. Correcto. De alguna forma, porque la película, si bien es cierto, está basada, o se basa en principio, en años atrás, también va a un futuro hasta un poco, no sé, llamarlo idealista, podría ser, no sé cómo llamarlo, pero va a un futuro que entonces ya sería un cuarto tiempo con el que estás jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que estar muy pendiente, por cierto, les digo, aquellos que no lo han visto, que yo estoy seguro que la van a ver, muy pendiente para poder entender bien lo que está pasando en todos estos tiempos. Porque eso no es sencillo, ¿eh? Sí, 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 y volviendo a esa premisa, que a la vez también es una de las que sostiene la peli, las cosas tienden no necesariamente a ser como uno las recuerda. Ok. Ok, ok. No digas más porque ya estás echando el chicle. Ok. No digas más. No cuento más nada. Es como que... No digas más porque ya vas a espolgar, como dicen nosotros. Es cierto. Sí. Gabo, y tú, en tu caso, por ejemplo, con este papelazo que tienes en la película, yo digo que, es que no sé, no quiero ni siquiera comentar porque voy a soplar muchas cosas y no quiero. Pero yo creo que tu personaje es fundamental en toda la película, ¿no? Y digamos que es el hilo comunicacional, no sé cómo llamarlo, que lleva todo a la película. Creo que la gente al final o te odia o te ama, ¿no? Como personaje, claro. Sí, a todos, un poco. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por el espacio. Hernán, Eric, encantado de estar aquí. Y sí, estaba hablando del tiempo. Justamente este personaje, el que interpreto, juega con esos dos tiempos, el pasado y el futuro. Eso lo hizo muy atractivo para interpretar, para explorar, para indagar diferentes etapas de un mismo personaje. Y sí, sí, él pertenece en la juventud a un grupo de jóvenes que tienen sus propias reglas. Y eso lo puede hacer un poquito, wow, cómo tienen esta manera de relacionarse con el mundo. Y cómo se unen y al mismo tiempo hacen que el mundo quede como fuera del mundo cotidiano. Pareciera que queda como en otro lugar y a la merced de lo que ellos puedan observar, ¿no? Entonces la mirada de ellos sobre el mundo es bastante particular y puede, como tú muy bien dices, generar un roce, generar como una discordia y eso no está fácil, ¿no? Es una película disruptiva, definitivamente. Es una película disruptiva, no es normal ver una película de cualquier, digamos, nacionalidad, ¿no? O sea, es una película internacional, por supuesto. Está hecha básicamente por venezolanos, aunque también hay una colaboración importante, tengo entendido, de México. Pero más allá de eso, es una película internacional. Es una película que puede entenderla cualquier persona en cualquier parte del mundo. No necesariamente tiene que haber vivido lo que se ha vivido en Venezuela. Bueno, me piden, quiten los comentarios, los voy a quitar para que la gente los pueda ver completos. Aquí, cualquier comentario que me quieran hacer, lo pueden hacer por la cajita esta de las preguntas. Pero a donde quiero ir es que es una película que efectivamente puede traspasar las barreras y que puede entenderse en cualquier parte del mundo. Hernán, ¿cómo se pensó este guión, que sé que está basado en un libro que, por cierto, tuve la oportunidad de leer hace algunos años, de Eduardo Sánchez Rujeles. Te consulto, ¿cómo se pensó en este guión y por qué escogiste este tema para hacer una película? Bueno, exacto. Es una novela de Eduardo Sánchez Rujeles. En el 2014, más o menos, yo leí el libro, que fue, que me llegó a las manos. Y bueno, encontré un gusto, un desparpajo, una grosería, una forma de demostrar personal. Venezuela tan increíble, tan fuerte a la vez, ¿no? Y lo que tú decías, tan golpeadora, que me pareció increíble. Me cautivó enseguida, me comí el libro en un día. Y además me pareció que era genial, no solamente la historia, sino la analogía que tiene, que se podía sacar en esa historia sobre nosotros, sobre cómo somos. O no todos, por supuesto, pero cómo es nuestra sociedad, cómo es nuestra política. Y cuando yo veo esa analogía en el libro para esa historia, digo, wow, aquí hay una película buenísima para hacer un thriller increíble y que además hable de un país, de una forma de ser, de un país en problemas y se proyecta un futuro. Porque la película, como decían los chicos, ocurre en el 2017, el pasado, y en el 2033, el presente, digamos. Lo que para nosotros hoy en día es un futuro. O sea, tiene esa ficción interesante. Y explorar un poco esa analogía política, social, humana, de nosotros como venezolanos, finalmente se transforma en una película universal, como bien decías. Y pues ahí estaba la carne. Así que me puse a buscar a Eduardo Sánchez, que no nos conocíamos, y comenzamos a adaptar su propio libro durante un año y medio, dos, hasta que pudimos levantar los recursos, como decías, en Venezuela y en México. Ahora, me imagino que también no fue fácil tomar la decisión de hacer ese casting y determinar quiénes son los actores. Aquí están básicamente los actores de sexo masculino, pero hay un grupo de chicas maravillosos, que son, digamos, también excelentes actrices. Una de las cosas que más me llamó la atención, y le pregunto a los actores, en este caso, no sé, cualquiera de los actores puede comenzar, pero yo vi algo muy particular en las actuaciones de esta película, y es que se ven muy naturales. O sea, yo digo, es que no parece que estuvieran actuando, no parece, de verdad, la forma en que se expresan, la forma en que se manejan en la escena, parecía algo como que cotidiano en sus vidas. Me explico, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esto? ¿Esto es un trabajo de dirección? Por supuesto, del actor, lo sé, pero ¿cómo se logra esa empatía? No sé cómo llamarlo, para que la gente diga, wow, o sea, me metí en la película porque además los tipos me hablan como yo, o piensan como yo, o entienden como yo. ¿Qué dicen? Bueno, yo quiero decir algo. Ajá. Primero, obviamente hay un conjunto de equipo que se ocupa en generar el ambiente y generar el espacio para que los actores se sientan bien. Luego, obviamente, un trabajo de dirección y tal, pero, bueno, teniendo el talento de grandes actores, en este caso, Erich y Gabo, que son increíbles, bueno, uno vuela y se deja llevar. Las chicas, Joana Juliet, Chaktimal, Eliana Echipía, Diana Volpe, o sea, fue increíble armar este camino. Maravilloso, ahí les dejo a los muchachos para que conten. A ver, Gabo, ¿quieres arrancar tú contando un poco cómo fue la dinámica para ti? ¿Quieres arrancar tú? La etapa de la adolescencia fue muy divertida en ese sentido porque la idea fue convivir muchísimo entre nosotros un mes antes del inicio del rodaje. Entonces, eso nos permitió compartir mucho tiempo libre, como hacen los adolescentes. Y eso nos permitió también tener la libertad de ir por la vida junto a eso. Y de interconectarse, me imagino. De interconectarse, vivir. Vivimos juntos en la película en una misma casa. Cocinábamos, desayunábamos, hablábamos. No dejábamos de intercambiar ideas. Y claro, al final teníamos casi que un mismo pensamiento, ¿no? O sea, nos podíamos leer perfectamente y podíamos leer nuestro entorno al mismo tiempo. Y de una manera bastante mordaz, como lo exige la película, porque teníamos, desarrollamos ese sentido del humor bastante fino, ¿no? O sea, éramos... Bueno, pero un humor negro bastante alto también. Eso sí, exactamente, justamente eso. Entonces, claro, habían improvisaciones. Lo comentábamos el otro día en un foro que hicimos con estudiantes. Que si hacíamos improvisaciones en torno a los demás personajes, nosotros cuatro como amigos. Y claro, cuando hablábamos de un personaje, ya teníamos una opinión sobre ese personaje. Y ya no era una opinión nada agradable, nada bonita. Entonces, claro, habían escenas improvisadas. Hay una escena famosa que es la escena con Santiago Arismendi. Y esa escena se improvisó en función a eso, a lo que nosotros le podíamos decir a él. En ese caso, en ese caso, mi personaje, para... Para desestabilizarlo, para incomodarlo. Reciarlo, porque eso es todo exacto. Y ya esas... Las cuatro amigas se escuchaban las risas de ella y yo sabía por qué se reían. Porque era algo interno que nosotros ya habíamos desarrollado fuera del set, fuera. Y eso era muy rico, muy rico de hacer y también supongo que muy rico de ver luego. En cuanto al personaje de Eric, yo creo que es como, digámoslo así, el más consciente de todos. ¿Por qué leo yo? No, bueno, perdón, le voy a hacer una pequeña introducción. Eric representa a ese venezolano periodista. Bueno, déjame decirte que yo me he sentido identificado en muchas ocasiones con el personaje de Eric, claro. Eric interpreta al periodista Salvador Grasso, que es este periodista que, ensalzado en un pasado, en años oscuros en Venezuela, pues se dedica a sacar a la luz temas que quedaron pendientes. Un tipo que, como periodista, desea un país con memoria, revisar su memoria, desea encontrar la justicia, desea redimir un país con muchísimas carencias. Esa es su virtud, su... Bueno, Eric. Sí, sí, sí. Continuando en esa idea, sí, y esto por supuesto con mucho respeto, porque yo no soy periodista, hice periodista en este periodista, pero Sergio, tú sí. Y corréjeme si estoy equivocado, pero para mí... Parte del oficio del periodista tiene que ver con esa memoria colectiva de la sociedad. En el caso de Salvador, él pasa por varias circunstancias de desarrollo de su oficio. Al principio está más ceñido al periodismo tradicional, luego él pasa a la escritura de libros, donde el espacio es mucho más profundo, como para explorar y exponer, y luego de allí, sin afán de dañar la historia, hay un periodismo que quizás sea un periodismo más cercano a un periodismo forense, porque sucede, hay un evento que sucede en la película, y es importante encontrar la responsabilidad de ese evento, porque para Salvador, que siempre ha estado muy de la mano de decir las cosas con franqueza o desde la verdad, si no hay un pasado, estás condenado constantemente a repetir lo mismo. Entonces la idea es que ese pasado, de alguna manera, se vuelva el sustrato de las decisiones que vamos a tomar todos en función de la sociedad que queremos, y él ejerce eso desde, o trata de ejercer eso desde su oficio. Mi proceso, volviendo a tu pregunta anterior, fue distinto, porque yo no estoy en esa etapa, esa etapa que describía Gao, es la etapa del pasado, de la adolescencia del personaje, y yo estoy en el futuro, que realmente es el presente de la peli, porque son unos nueces, no es Venezuela 20-22, creo que 20-33, ah Hernán, por ahí. Sí, por ahí va. Bueno, yo puedo contar aquí rápidamente la sinopsis, la sinopsis de nuestra película, que los implica a los dos personajes, dice, la revolución se acabó. Atormentado por los recuerdos de su alocada adolescencia, inicia un viaje al pasado junto al periodista Salvador Grasso para conocer quién fue el asesino de Eliana, su gran amor. Guau, 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 sí. Sí, es un thriller, como bien dice, pero una de las cosas que a mí más me gustó, por supuesto, digamos, como película es bastante, les digo, aquellos que no la han visto, sí es fuerte, tiene contenido un poco fuerte, pero bueno, es un poco una realidad que a veces queremos tapar, pero está aquí a nuestro alrededor, con nuestros hijos, sobrinos, qué sé yo, que los tengamos allí de adolescentes hoy día, pero está allí. Sí, pero una de las cosas que más me llamó la atención de la película es como, de una forma muy sutil, Hernán, digo Hernán porque como director, como realizador, pues sí, se presenta una Venezuela futurista, una Venezuela del futuro, con un, digamos, un sistema político post a lo que se vive actualmente. Entonces, ¿cómo sería eso? Y de verdad que me gustó mucho cómo se manejó ese tema en la película. Quizás me hizo falta como que ver un poco más, pero bueno, no era el tema central de la película, lo entiendo perfectamente. Pero uno dice, oye, ¿cómo sería realmente? Uno se llega, porque yo también me analicé eso, y dije, bueno, ¿cómo será realmente? Si es que esto va a ocurrir, que va a pasar esto, y va a venir otro país distinto. Bueno, creo que también está muy bien planteado por allí. Así que no se pierda la película. Vamos a hablar del estreno en Venezuela. ¿Cuándo es, Hernán? ¿Exactamente? ¿Dónde? Y bueno, para aquellos que están allá en Venezuela puedan verla, muy pronto va a estrenarse. Sí, sí, sí. Estamos todavía checando la... Checando, dicen aquí en México. Chequeando, sí, sí, sí. Uno no pierde, pero sí agarra palabras. Ahora, la fecha exacta de estreno en salas de cines en Venezuela, que logramos poder estrenar en Venezuela, pero pensamos en una cosa, dijimos, somos tantos regados por el mundo, somos tantos que andan por ahí en Estados Unidos, en fin, en todas partes, como nunca antes, que pensamos en un estreno streaming. O sea, en un estreno streaming, en un evento especial streaming, que es el 15 de julio, o sea, la próxima semana, el próximo viernes, que solo va a durar 48 horas. Ok. Hay un recorrido de la película en salas de cine, en festivales, ¿no? Hay un agente de eventos internacional, todo su recorrido normal. Pero, pensando en tantos que somos, que no vamos a poder disfrutar de esta película, dijimos, coño, pero hagamos un evento de lanzamiento donde estrenemos nuestra película y donde los venezolanos que estén en cualquier parte puedan verla por lo menos durante 48 horas. Y eso sucede el próximo 15 de julio. Ok. En la plataforma GoLive, vayan a nuestras redes, que es arroba yesabelfilm, para que tengan toda la información y se den un gusto de ver una película venezolana, cualquiera de nosotros, en donde estemos, y ver en qué está su cine. Porque, a pesar de todas las circunstancias, el cine venezolano sigue haciéndose. Y, bueno, voy a dejar a Erika ahí para que termine su parte. No, no, tranquilo. Es que ya avanzamos. Es que sí, es que ya avanzamos como a otra cosa, ¿no? Bueno, nada más que completando eso, como retrocedo ahí, mi proceso fue distinto porque estuvo más ceñido al guión como tal, que va de la mano, por supuesto, de Eduardo, pero a la vez también de Hernán, porque la dinámica se gestó de esa forma y parte de la diferenciación entre un lenguaje y el otro pues partía también de allí, de que los procesos actorales fuesen distintos para que ese pasado tuviese como una cadencia y luego ese futuro, ese presente, tuviese otra. Entonces, bueno, nada, era eso. Le preguntan por aquí, que estoy leyendo la cajita de comentarios, y le preguntan que si va a tener algún estreno en alguna plataforma de streaming, o sea, Netflix, o algo similar. Eso hay que esperar un poquito porque, digamos, ese es el proceso normal. ¿Quieren estrenar primero en cines? Primero acá y después termina en una plataforma. Además que, bueno, yo quiero que la película, como es cine independiente, Sergio, que depende de nosotros, no tenemos ningún estudio atrás, o sea, esto es una cosa heavy, yo quiero mover la... Ya va, ya va. Cuando ustedes hablan, discúlpame que te interrumpa y te ataje ahí, cuando hablas de cine independiente y todo esto, ¿los actores lo cobran? Sí, sí. Cobran un poco, sí cobran un poco. ¿Un poquito? Bueno, se me han cobrado un solo centavo, por decirte. Eso es lo que yo digo. Muchas veces, ustedes, como artistas, dejan la vida en el escenario, o en este caso, en esta película, y guau, no hay rentabilidad. Claro, digo, porque no es lo mismo el cine comercial, que ya todos conocemos, el cine estadounidense, al cine que se hace de forma independiente, como acabas de comentar, o sea, no le ves como que dice ese, oye, ese, sí, bueno, el queso de la tostada, pues, porque al final también tiene que vivir, comer, qué sé yo, ¿no? A mí me hubiese encantado pagarle a Eric, hagamos miles de... Lo que se merece, porque fíjate tú. Porque se lo merece. Claro, porque son dos artistas, en el caso de Eric, hoy día radicado en Los Ángeles, que estás moviéndote, me imagino, como, bueno, como loco allá en Los Ángeles, para hacer cualquier cosa, ¿o no? Más o menos. Más o menos. Porque volviendo a ese tema, y si me permite, Sergio, yo creo que la virtud que tiene el cine independiente es que no tienes tantas manos encima, ¿sabes? Un cine quizás más producido que obedece a una industria tiene demasiado interés creado, ojo, y no quiero que esto suene crítico, porque cada cosa ocupa su lugar, pero un cine más de la mano de la industria o más sustentado por la industria está avalado por una cantidad de expectativas que pasan, por supuesto, fundamentalmente por lo económico, y eso siempre termina de una manera u otra permeando la historia. Porque hay un interés creado, yo necesito que cierta audiencia venga, yo hice una inversión de tanto, y lo que quiero es recuperar no solamente mi inversión, sino la de también tener una ganancia. Entonces, si para eso tengo que modificar ciertos patrones de la historia y tengo que ser complaciente, pues entonces soy complaciente y te cuento la historia de alguna manera que suple esa necesidad que yo tengo. El cine independiente, afortunadamente no. Y si bien es cierto que al ser independiente la remuneración no es la que podía ser, a la vez también es mucho más auténtico al mensaje que tú quieres comunicar, porque vaya la redundancia, no tienes como tantas manos encima de ti. Eres mucho más libre. Y en este recorrido por los festivales, pues te has permitido en el caso tuyo, Gabriel, de incluso llevarte el premio al mejor actor en el festival que se realizó en Barcelona. Bueno, primero te felicito por ello, de verdad que es un papelazo el que hace Gabriel, pero bueno, también es darte a conocer un poco más, ¿no? a nivel internacional. Sí, ha sido, bueno, una satisfacción muy grande, no solo para mí, sino para la película, un incentivo, bueno, como siempre lo digo, enorme. La verdad, empieza a partir de ahí a configurarse todo de una manera no distinta, pero sí vibrante, ¿no? Lo que decía, bueno, yo, mayor parte de mi carrera ha sido en teatro, así que el tema económico no lo voy a tocar. Ok, ok, es peor ahí la cosa. Amor, amamos, amamos. Pero, pero lo que decía Eric es un valor muy grande porque en este sentido la libertad para decir lo que se quiere decir es mucho mayor y Hernán en este sentido tuvo esa voz bien fuerte y se lee en la película que yo quiero hacer esto y lo quiero decir como lo quiero decir y ahí es donde yo creo que el espectador va a generar el debate que se necesita para la película, un debate bastante amplio y el debate es lo que necesitamos como sociedad venezolana porque si bien tú dices la película es internacional hay una carga venezolana que nos afecta a todos y lo sentimos, Hernán, tú me dices si me equivoco en el foro de los estudiantes. Los estudiantes vieron la película eran más de 100 estudiantes que quedaron con un deseo de hablar y bueno, después de la película nos quedamos, bueno, yo me tuve que ir pero dos horas y media hablando sobre la película. ¿Herdán? Sí, no, es que... Imagínate, en España nos pasó lo mismo, en el premio que se ganó, bueno, ¿te acuerdas, Eric? Salíamos de la sala de cine que estaba llena, gracias a Dios, vendimos todo, hubo cuatro proyecciones y dos fueron sold out y la gente salía del cine y viste esas callecitas de Barcelona que son muy apretaditas, bueno, ahí se quedaban todos bla, 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 bla. Es que es una película para comentar, es una película para comentar. Yo salí de la película, fui con mi esposa que nos quedamos creo que hablando, o sea, largo tiempo, incluso hay a veces referencia de la película de conversaciones con amigos, hay referencias de la película porque dice mucho, muestra mucho, es un poco fuerte, se los repito, porque de pronto hay muchas personas que lo ven como que bueno, pero son, son, digamos, realidades que se viven hoy día. Debo concluir, Hernán, Erick, Gabo, gracias por permitirme conversar con ustedes, muchas personas me preguntan, me repitan, que repitan la información de dónde van a poder apreciar la película que se estrena en Venezuela, pero primero va a haber un esteno streaming, ¿correcto, Hernán? Sí, señor, todos los venezolanos que estén donde estén, que ese es nuestro elogán, estén donde estén, pueden acceder a la película por 48 horas a través de la plataforma Go Live. En nuestras redes arroba Jezabel Film, Jezabel con J realmente, Jezabel Film, van a poder encontrar toda la información para ese streaming y también la información de cuándo estaremos llegando a las salas de cine en cada ciudad o dónde estamos parados. Síganos y disfruten de esta película venezolana, repito, estén donde estén. Así es. Bueno, gracias Hernán, Hernán Javes, director de la película Jezabel, que escribe J-E-Z-A-B-E-L Jezabel, Erich Wilpert y por supuesto Gabriel Agüero, ambos actores protagonistas de esta película. Dime. Te amamos, te admiramos, de verdad, y agradecemos esta oportunidad, Chamo. No, no, no. Para mí ha sido un placer, hemos tenido buen contacto a raíz de justamente esta película desde el primer momento en que Hernán es muy activo en las redes y empieza a escribir en mis redes sobre todo y escribe y escribe y comenta cualquier cosa y la gente le cae encima pero él le responde a esa gente. Pero es que no hay otra, no tenemos otra. Yo creo que es buenísimo, comenten, comenten muchísimo sobre la película cuando la vean. Así es, así es. Un fuerte abrazo a los tres, gracias. A ti, a ti, Sergio, gracias. Besos extensivos a las chicas y a todos los que participaron en esta maravillosa película. A ver, eso era una llamada Yesabel. Gracias. Chao. Gracias. Bye. Chao, Sergio. Gracias, hermano. Besos. Bueno, ya lo saben, amigas y amigos. Desconecten ustedes porque tengo un problemita aquí con... Voy, voy. Por favor, vayan ustedes saliéndose. Gracias.